Hola, muy buenas tardes, tengan todos ustedes detrás de esta cámara. Les doy la bienvenida a este nuevo video y como vieron en el título de este nuevo video vamos a hablar sobre este perfume, el Light Blue de Dolce & Gabbana y les voy a decir si vale la pena comprarlo o si no vale la pena comprarlo ya que tiene mucha controversia este perfume y les voy a decir para mí a qué es lo que huele, no tanto sus notas o cuál es su nota de fondo sino a mí a qué me huele y en otras personas también. Bueno, primero vamos a empezar hablando del empaque, se me hace un empaque muy muy bonito, como ven ya le llevo hasta acá, llevo dos años con este perfume, por eso es que quiero darles mi opinión, es un diseño pues minimalista, minimalista, muy sencillo, este es del Eau de Toilette, este tiene una tapita de plástico, este si es vidrio y este también es plástico, ok. Bueno, el aroma, tú lo hueles de la botella, lo primero que tú sientes son cítricos, cítricos como la naranja, la toronja y el limón, es lo primero que tú sientes y ya cuando lo esprayeas y se secan, este va a oler a flores blancas, pero de una manera, témole, esas flores blancas le dan un toque femenino, le dan un toque elegante, pero sigue predominando las notas cítricas. Bueno, este perfume tiene una duración en piel, en mi piel me dura unas 6 horas, tiene una estela moderada y yo digo que es moderada porque cuando veo a una persona pasar o me saluda una persona en un abrazo, si yo pregunto si tienen este perfume puesto en la ilumbre, dicen que sí, sí, sí se puede reconocer en otras personas. ¿Para cuándo lo recomiendo o para qué tipo de personas lo recomiendo? Lo recomiendo para personas que están trabajando frente a mucha gente, que diario están relacionado con otras personas, que están trabajando en lugares cerrados. Yo por un año estuve trabajando dentro de un hospital y trataba con niños, con bebés, con muchas personas, entonces yo quería un perfume que no fuera a hostigar a nadie y no competir contra el aroma de un hospital porque si alguno está a visitar un hospital, sea en la sala de urgencias o incluso en la sala de espera para su consulta, huele mucho a isolini, huele mucho a medicamento, huele, tiene diferentes aromas, entonces no es bueno competir contra todos esos aromas, lo más recomendable es llevar un aroma suave. También recuerdo que de estudiante me gustaba mucho este aroma porque, no sé ustedes, pero a todos nos tocó en época de estudiante tal vez amontonarnos dentro de un carro para ir a cierto lugar, a cierto destino, ¿no? Y pues me gustaba este perfume porque habiendo tanta gente dentro de un carro pues me iba a molestar al que está a un lado de mí o al que estaba atrás, ¿no? Entonces, por eso yo recomiendo este tipo de perfume. Durante también mucho tiempo yo estuve vendiendo perfumes y recuerdo que había personas que me decían, yo quiero un perfume que no me hostigue, que no me duele la cabeza, que lo pueda sentir, que sea fresco. O había personas que incluso me decían, es que no, no, yo no quiero perfume porque todos me duele la cabeza. Pero cuando yo les decía, probé este perfume, huele este perfume, quedaban fascinados. Entonces, si tú eres de esas personas que no les gustan las orejas fuertes, les gustan los aromas tenues, este, frescos, que no va a hostigar a nadie, te recomiendo esto. También si trabajas con muchas personas, porque yo creo que es importante que no solamente tú disfrutes tu perfume, sino que las personas con las que conviven también disfruten tu aroma para que se acerquen a ti y no tengan una sensación de rechazo, ¿verdad? Con, por ejemplo, una persona que es muy sensible de aromas es mi suegro. Cuando yo voy a visitarlo o cuando él viene a visitarme y a visitar mi familia, el único aroma que él soporta es Light Blue. Con mi suegro yo no puedo usar la vidas de ella, yo no puedo usar ninguno de Chanel, yo no puedo usar mi barallosi porque él hostiga y le duele la cabeza y le molesta mucho. Incluso lo usa aromatizantes y las velas le molestan. Entonces, el único perfume que sé que no le duele la cabeza, que no le hostiga, es este. También este perfume tiene un valor muy sentimental porque es el primer perfume de alta gama que me dio mi esposo y era cuando todavía era estudiante, pues estaba estudiando, estudiaba y trabajaba. Y con mucho sacrificio y con mucho amor, pues me compró este perfume. Tal vez ustedes se preguntarán si lo usaría para momentos especiales o para el diario. Yo creo que es para toda ocasión. Cuando tú lo uses, vas a hablar una mujer femenina, elegante, tierna, sencilla. Es el aroma que a mí me da cuando lo vuelvo una persona, como una persona tranquila. Y este perfume yo lo usé el día que me casé por el civil, principalmente porque me trae muchos recuerdos, ¿verdad? Del noviazgo que tuve con mi esposo y también, porque iba hasta mi suero. Y también había muchas personas ahí, entonces no quería hostigar a nadie. Entonces, esta es mi reseña de este perfume. Sí, sí, cierto, sí es caro. Dolce Gabbana es una marca de alta gama, sí tiene su precio. Yo sí lo volvería a comprar porque para mí la duración no es un problema ya que normalmente llevo estos rellenadores. Está bien, está bien mono. Normalmente lo compro del color que se relaciona la botella. Se rellena y esto es lo que me llevo yo de viaje o lo que llevo en mi bolsa. Y lo compré en Wish y creo que costó dos dólares por si a alguien le interesa. O considera que ese es un problema, pues que de esa manera se pueda solucionar. Bueno, me da mucho gusto estar con todos ustedes y les pueda dar mi opinión sobre este perfume y que ustedes les pueda servir para saber si comprarlo o no comprarlo, si regalarlo a la persona indicada, ¿verdad? Me da mucho gusto estar con ustedes otra vez. Nos vemos en otro video. ¡Chao!